El libro que vamos a presentar se llama Territorio, planeación y políticas públicas, variaciones sobre un trinomio imperfecto. Es un libro publicado por la Universidad Araberiana y que reúne una serie de contribuciones de miembros de un grupo de investigación como una de las facultades de la Universidad Araberiana de Bogotá, la Facultad de Ciencia Política y la Facultad de Arquitectura. El libro mismo tiene siete contribuciones, además de la contribución del que les habla, que es el editor académico y líder del grupo y de Claudia D'Angon, que es la otra miembra fundadora del grupo, y de un invitado especial que es el profesor Jérôme Monet, geógrafo urbanista francés. Hay seis autores que escribieron siete artículos porque hay un artículo, un capítulo más bien, que es común a dos autores que lo escribieron especialmente para el libro y que tratan temas variados, variaciones, como dijimos, sobre el tema de las intricadas relaciones que existen entre territorio, planeación y políticas públicas. Y para responder a un tema fundamental, finalmente, que es la pregunta que nos puso el profesor Jérôme Monet, de saber en qué medida el territorio es un medio o es un producto de la acción pública. Es un medio o es un producto. Y cada uno de los autores presenta variaciones sobre este trinomio, que tiene una relación sistémica, imperfecto precisamente porque no hay necesariamente una solución única a esas intricadas relaciones entre territorio, entre planeación y políticas públicas. Entonces, el libro presenta una serie de variaciones sobre este tema que constituyen globalmente una gran cara de herramientas conceptuales, de herramientas analíticas, de herramientas instrumentales, a veces con los dos, con los tres elementos presenten cada uno, en una idea de un proceso de construcción de conocimiento en bucle. Los temas que están aquí tratados son temas variados. Son temas que tienen que ver con la trayectoria de la referencia de una política pública territorial, un aporte conceptual. Otros se interesan por mirar a nivel de la metrópolis, cómo abordarla de manera diferente, tomando una visión diferente del territorio, entre otros una visión reticular, y no solamente una visión reticular, es una pregunta nueva, interesante para el gobierno urbano, no metropolitano. Hay otros que tratan un tema como, por ejemplo, política de salud, política de salud pública. ¿Por qué Medellín y Bogotá hacen más naciones? ¿Por qué es diferente este más que hace Medellín y más que hace Bogotá? Y la respuesta es que la visión de la ciudad es diferente, la concepción de la ciudad es diferente. Y así, sucesivamente. Hay otros que tratan el tema del ordenamiento territorial y la costa atlántica, siempre con esta visión, digamos, con tres pilares. Y esas herramientas son las que cada uno nos autoriza. Entonces, terminaré este ejercicio sobre este libro para decir que no es un trabajo tradicional, diría yo, un libro tradicional que presentaría el resultado de investigación muy organizada en bloques, etc. No, es más bien, podríamos decir, una creación artística, conceptual, un poco particular. Hay una libertad que tiene cada uno de los participantes, de los contribuyentes, a que desarrollen sus propias visiones, su capacidad de visionamiento, como dice la Universidad Averiana. Y entonces, esa es la parte de este libro, disponible en la red de librerías en Tienda Averiana, y una red de librerías que distribuyen este libro, como distribuyen todos los libros de la Universidad Averiana. Les agradezco su atención, les invito a que lean, adquieren, lean, ya sea la versión en papel de este libro, creo que va a encantar, y sobre todo, la idea es que susciten en ustedes, cierto, la misma preocupación que la nuestra. Es decir, cómo construir colectivamente el conocimiento en bloques. Bien. Gracias. Gracias. Gracias.